Establecemos contacto vía Skype con Shamil Tahir, él es político magíster en estudios políticos latinoamericanos. Shamil, gracias por estar con nosotros en El Mundo. Buenas noches para usted. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya escuchábamos nosotros en la nota que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó unos cargos en contra de seis militares rusos, al parecer, por llevar a cabo una campaña de hackeo masiva. Estas conclusiones las sacaron después de una investigación que desarrolló Estados Unidos en conjunto con Reino Unido. ¿Esto realmente en contra de quién sería? Específicamente, porque vemos que no es solamente una campaña de hackeo en contra de Estados Unidos, sino también en contra de otros países, organizaciones de otros países. Bueno, yo creo que hay que leer esto en varios niveles. En una primera instancia, pues estamos en una campaña electoral, estamos a 15 días de que se celebren las elecciones en los Estados Unidos y seguramente los resultados van a estar disputados en el mes siguiente. Y pues la campaña de Donald Trump está funcionando a través de esta clase de enemigos, de China, de Rusia, de el comunismo que se va a tomar a los Estados Unidos, de los migrantes y demás. En medio de eso, pues, que en estos momentos salga esta acusación, pues, tiene que ver con la campaña electoral en los Estados Unidos internamente. Externamente, en los últimos dos años, el gobierno de Donald Trump intentó enfocarse en imprenar el avance económico de China. El problema es que China no está sola. China está aliada con Rusia en ese intento de acabar, bueno, en ocupar el lugar de los Estados Unidos dentro del contexto internacional. Ahora, esto cómo se lee en términos internacionales, pues, que Rusia no es la única que usa ciberataques a sus enemigos o a quien quiere fragmentarle su dominio, no solo a nivel mundial, sino a nivel regional. Y, pues, Rusia, al igual que lo hace Estados Unidos, al igual que lo hace Europa, al igual que lo hacen todas las potencias del mundo, pues, tiene divisiones estratégicas dentro de sus fuerzas militares que también ocupan el ciberespacio y, pues, en eso se puede leer también esta acusación. ¿Esto también podría ser una campaña por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para llamar un poco más la atención del mundo entero? Sí, porque al final es una acusación. Digamos que las pruebas son las que muestra la fiscalía de los Estados Unidos y, pues, estos militares rusos no están dentro de la jurisdicción estadounidense. Entonces, no va a ser más allá de eso, más allá de una acusación. Además que en términos geopolíticos, pues, los países hacen lo que los dejen hacer, o sea, lo que tengan capacidad de hacer, porque no hay una autoridad por encima de los países. Hay gente que podría decir que son las Naciones Unidas, pero, pues, Estados Unidos y sobre todo las potencias del Consejo de Seguridad, cada vez que lo ven necesario, pues, pasan por encima de las reglas establecidas por el marco de Naciones Unidas, porque, pues, así se juega la política internacional. Sí, pero me refiero, Shamil, es no para llamar la atención del mundo entero por lo que esté haciendo Rusia, sino teniendo en cuenta que en pocos días se va a llevar a cabo la campaña de la jornada electoral en Estados Unidos. ¿Me refieres a esto específicamente? Es probable, pero al final el tema, el tema, pues, no va a tener mayor repercusión, ¿sí? Porque si Rusia tuviera la capacidad de intervenir las elecciones de los Estados Unidos, pues, las pruebas ya habrían salido a la luz hace muchos años. Digamos que esa fue la discusión de los últimos cuatro años, y, pues, esas investigaciones realmente no llegaron a nada, y, pues, llamar la atención más bien en clave interna, en clave de influenciar por partes, más que en clave externa, de que se tenga que llamar la atención de que posiblemente la democracia de los Estados Unidos está en peligro. También le quiero preguntar acerca de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y de lo que se ha dado a conocer de la propuesta de Estados Unidos para congelar el número de ojivas nucleares y extender por un año más el Pacto de Control de Armas entre estos dos países. Bueno, es que el gobierno de Donald Trump intentó enfocarse en acabar con el movimiento de China en términos económicos e intentó acercarse entonces a Rusia, al gobierno ruso, de manera estratégica, de una manera amistosa. Entre eso, pues, las diversas discusiones que se han tenido en estos últimos años, está también el tema de las ojivas nucleares. Realmente, en términos tácticos, ni Rusia ni Estados Unidos está dispuesta a acabar con, bueno, acabar en términos estratégicos con su dominio, pues, con su capacidad nuclear, porque, pues, esa es toda la fuerza que tiene. Una bomba nuclear que tenga cualquier país en estos momentos le permite garantizar su soberanía. Por eso Estados Unidos no se mete en Corea del Norte. Entonces, estas negociaciones, pues, no van a llegar tampoco más allá de los intereses estratégicos del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno ruso. Siempre y cuando no se llegue a un acuerdo un poco más amplio, el poder de las potencias está determinado precisamente por esa capacidad nuclear. Y va a ser así en los próximos años. También en medio de esto, Estados Unidos, bueno, Rusia dijo que estaba de acuerdo, que estaba de acuerdo con Estados Unidos de retomar este tratado, este acuerdo que tenían entre ellos. Pero el gobierno de Donald Trump sí reclamó y puso una condición y es que se incluyera a China. Eso es correcto. Pero bueno, ahí yo también tendría que decir otra cosa. Y es que, a diferencia de lo que está haciendo Estados Unidos, que es intentar ampliar su capacidad militar, porque es realmente la única fuerza que le queda en el contexto internacional, lo que está haciendo la alianza de Rusia y de China es complementarse. Mientras China le mete, digamos, en términos sencillos como poder económico a esa alianza, pues Rusia es la cara militar de esa alianza. Y pues están plantándose sobre todo en toda Eurasia. A través de un plan estratégico de infraestructura que se llama la Ruta de la Seda, a través de inversiones sobre todo en términos defensivos más que ofensivos. Y eso a mediano y largo plazo va a generar, según muchos analistas, pues que la capacidad militar, bueno, que el dominio de Estados Unidos se agote. Porque es muchísimo más costoso, ya en términos económicos, mantener tropas ofensivas a lo largo de todo el planeta, que esa inversión en defensa que están haciendo en conjunto para protegerse conjuntamente Rusia y China, pues de las amenazas de Estados Unidos y sus aliados, o sea, de Japón y de Europa, de la OTAN, de la alianza de la OTAN. Bueno, esto se dice que lo van a extender por un año, este último pacto de control de armas entre estos países. ¿Qué va a pasar después de este año? No, pues primero toca ver qué va a pasar con las elecciones, porque depende muchísimo de quién sea el nuevo presidente. Toca ver también qué va a pasar con la reforma constitucional que está adelantando Vladimir Putin en Rusia. Toca ver también qué va a pasar con China, que es la única potencia que salió, digamos, en términos económicos, bien de toda esta crisis de este año desatada por la pandemia. Digamos, hay muchas cosas que tienen que pasar primero antes de poder evaluar lo que pasa en un año. Bien, pues, Shamil Tahir, político, magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos, gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo y por ponernos en contexto con todo lo que está sucediendo entre Estados Unidos, Rusia y China. Feliz noche para usted. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a usted, a nuestros televidentes. Continúen con nosotros. Al regresar más información internacional, síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Instagram o en Twitter como arroba cable noticias. Nos encuentran como arroba la chilito. Ya volvemos. Ustedes están viendo cable noticias. 24 horas de información.